Sí, la verdad que primero agradecerle a Dios, porque nos perdonó toda la semana que estábamos alambrando, la verdad que fue una semana caótica, una noche espectacular, la gente que gracias a Dios como siempre acompañó y la verdad que sí, una noche soñada. Particularmente, el cencerro preparó comida para aproximadamente cuántas personas? Para aproximadamente 800 personas, tenemos más de 120 docenas de empanadas vendidas, tenemos más de casi 100 kilos de carne, 120 bandejas, 200 bandejas vendidas entre carne y lo que fue cordero, la verdad, entre papas frites, choripanes también, la verdad que fue algo, un éxito, gracias a Dios. Se quedaron sin nada? Sin nada, sin nada, la verdad que era el objetivo, y bueno, todos los años tratando de mejorar esas pequeñas cositas y por suerte salió todo muy bien. ¿Cuál fue el plato más elegido por la gente? La verdad que no sabría qué decirte porque llegaron todo, pero la verdad que gusta siempre un poquito la variedad con el tema de las carnes y tanto el cordero, un poco de las cosas que por ahí la gente normalmente por ahí no come, entonces, pero el fuerte nuestro como siempre son las empanadas, que es lo que mucho, mucho gusta, así que todo bien. ¿Desde qué hora estuvieron preparando todo hoy aquí en la plaza? Nosotros arrancamos muy temprano, de las 9 y media de la mañana, acomodando todo el día, el tema de tablones, sillas, mesas, y siempre alambrando con el tiempo, ahí arriba, pero poniéndole mucha onda y le da, le dimos, le dimos mucho. Bueno, qué bueno que haya sido todo un éxito después de tantas horas de trabajo y tanta gente colaborando. Sí, agradecerle a todos porque sin ellos la verdad que la institución no seguiría adelante, agradecer a todo el cuerpo de las colectividades que sin eso no se pudiera realizar, ni la gente pudiera disfrutar de una noche como la que disfrutó. Sí, la verdad que fue una noche fantástica, estuvimos toda la semana alarmando con el tiempo, pero bueno, gracias a Dios nos acompañó y la verdad que la venta fue un éxito. Vendimos todos los tallarines, es más, nos quedamos sin, pero después nuestro proveedor nos trajo, por las dudas, pero lo vendimos todo, vendimos todos los tiramisú, todos los chocomisú, y quedan dos bandejas de torta que en el transcurso de la noche se van a seguir vendiendo. ¿Cuál fue el plato por ahí más elegido por la gente aquí en el stand? El tallarín a la boloñesa en este caso. ¿Y el tiramisú, un clásico? Sí, el tiramisú un clásico, como siempre. A ver, nuevemente, ¿para cuántas personas planearon las porciones? Hicimos para mil, y hay también repartido en pizzas, que pizzas quedaron unas diez, pero se siguen vendiendo ahora. Realmente fue muy buena la venta. Sí, la verdad que sí, uno no se arriesga a hacer muchísima salsa más, porque obviamente que si llega a llover y vendemos la institución no es lo mismo. Pero bueno, gracias a Dios, el tiempo nos acompañó, la gente también, y bueno, fue todo un éxito. Se disfrutó de una noche muy linda con el acompañamiento de mucha gente y también de muchos colaboradores. Sí, la verdad que sí. Hay que agradecer la predisposición de los colaboradores que están siempre, y también hay que destacar la predisposición de la gente que viene con muchísima buena onda, que está, que colabora también mancomunadamente. Hay muchísima familia detrás de esto.